El régimen del pasado dejó a millones de mexicanas y a millones de mexicanos viviendo en la pobreza. El régimen del presente los quiere mantener ahí. En el pasado, el acceso a la salud, a un hogar digno, a una vida sin violencia, ha sido un privilegio y no un derecho. Y en el presente, también. En el pasado, ir a la escuela, prepararse, tener un empleo digno, ha sido una oportunidad para pocos. En el presente, también. En el pasado, la desigualdad ha marcado el destino de millones de personas. En el presente, también. Una y otra vez, el pasado se ha apoderado de nuestro presente. Una y otra vez, a las personas se les ha arrebatado la posibilidad de un mejor futuro. México merece dejar su pasado atrás y comenzar a cambiar el presente. México merece un nuevo trato, más digno, con oportunidades, con igualdad. Estas son las ocho medidas que proponemos para avanzar hacia un mejor futuro. Hasta ahora, la justicia ha sido un privilegio reservado para unos cuantos. Duele decirlo, pero para millones de pobres, indígenas, mujeres, niños, la única garantía que han tenido es la impunidad y la injusticia. Hagamos un nuevo trato contra la discriminación y el acceso a la justicia, que sea sin distinción. Tenemos que dejar en el pasado la vieja idea de que a las mujeres nos toca porque a los hombres son más desatendidos. Cuidar a las niñas y a los niños, a las personas mayores, a los familiares enfermos, ha sido históricamente un trabajo que realizamos las mujeres sin recibir un sueldo a cambio. Las mujeres merecemos las mismas oportunidades que los hombres de trazar nuestro futuro. Ninguna niña y ningún niño son pobres porque quieran. Una buena parte de nuestras vidas se decide al nacer y se decide entre los cero y los seis años. Por eso proponemos un arranque parejo, en el que el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la alimentación y el acceso a las condiciones mínimas de dignidad estén garantizadas para todas las niñas y para todos los niños. Para que México sea un país de iguales, debemos de garantizar la igualdad a las niñas y a los niños de México. En Movimiento Ciudadano proponemos un nuevo trato para que en el futuro de México los hombres y las mujeres ganemos igual. Un piso parejo de derechos en donde mujeres y hombres ganen lo mismo por el trabajo que hacen. A igual trabajo, igual salario. Hemos justificado el progreso a costa de la explotación y destrucción de la tierra, provocando que cada vez vayamos más rápido hacia una crisis climática que afectará, como siempre, a los que menos tienen. Tenemos que dejar esta visión en el pasado y replantear nuestra relación con la naturaleza. Hagamos un nuevo trato por la igualdad que plantee nuevas formas más sostenibles de producir y formas más justas de distribuir la riqueza. Esa es la única alternativa que tenemos para construir nuestro futuro. Morir de hambre o morir por el coronavirus. Esa ha sido la realidad que millones de personas en México han tenido que enfrentar durante la pandemia. Combatir la desigualdad pasa porque las personas tengan la posibilidad de hacerle frente a una crisis como la que estamos viviendo. Por eso, desde hace meses, hemos propuesto la creación del ingreso vital y el seguro de desempleo, para que ante una nueva catástrofe, la economía y futuro de las personas estén a salvo. No solo de pan viven las personas, la cultura también nos hace iguales y nos da vida. Esa es la lucha que tiene Movimiento Ciudadano. En esta evolución mexicana, lo que queremos es que cada mexicano que nazca, no importe dónde sea, sea su esfuerzo, su talento y dedicación lo que marque su destino en la vida, y no dónde ni cómo le tocó nacer. Toda la vida nos han dicho que la justicia, la igualdad, la paz, las oportunidades, la educación y la salud son derechos y deben garantizarse. Pero esta no es una realidad. En México, los derechos no son derechos, son el privilegio de unos cuantos. Comencemos a construir un nuevo trato por la igualdad, la empatía, el respeto y la pluralidad. Necesitamos dejar en el pasado la historia de desigualdad que nos ha acompañado desde hace siglos. Podemos construir un mejor futuro si comenzamos por dar un nuevo y mejor trato a todas las personas. Porque la evolución mexicana será con igualdad o no será. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano